Hola que tal, un saludo, buenas noches quiero agradecer a lo que es la membresía de JH Importaciones aquí en su momento pues me dio la asesoría en como hacer la importación de los tenis en como es adquirir los buenos, los clientes el asesoramiento en la página de Facebook todo, todo en respecto a lo que fue el tratar con las importaciones de los tenis ya tengo tiempo con ellos, todo es ampliamente confiable están a la asesoría en todo momento y tengo que agradecerles bastante, bastante a ellos que pues ya yo tengo en este negocio ya cerca de un año, año y medio y como podrán ver pues ya lo que yo ya llevo trabajando pues ya es bastante mercancía la que siempre estoy trayendo para mis clientes tengo todo tipo de tenis y también pues ya soy proveedor de varios muchachos aquí por donde yo vivo así que ampliamente quiero decir que es muy recomendable la membresía y siempre están al tanto gracias un saludo desde México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!